Abandonado cuando era solo un cachorro, se crió en el barrio Lynch. Comenzó a caminar y recorrer las calles de nuestra ciudad, conocido por comer galletas que kioscos de confitas le regalaban. Fue ganando cariño y respeto de este can solitario de todos los habitantes de la ciudad. El año 2022 fue adoptado por la señora Hilda Madrid, quien le brindó su hogar, cariño y amor, lo que cambió la vida para ambos, como lo expresa su cuidadora. Don Luis me cambió la vida, en todo sentido, porque como que te da un incentivo a seguir viviendo, porque antes como que de repente pasan problemas y te dicen, ahora me da lo mismo, pero te da un incentivo de seguir viviendo porque te pones a mirar, ¿qué haría él si yo no estuviese? Yo sé que mucha gente lo quiere, pero él es mamón, Luis Apolo es mamón, entonces, pero me cambió totalmente la vida. Yo le voy a agradecer todos los días, cada minuto, el amor que él me entrega a mí, y sin él, no sé, yo no quiero contar la vida sin él, de verdad, quiero vivir el momento con él, el día. Este 14 de febrero de 2023, con una fiesta en la Plaza de la Yungay, con torta, rancheras y donaciones para perritos callejeros, se celebró los 22 años de don Luis Apolo, canícono de los perritos abandonados en Osorno. Doña Hilda expresa su felicidad y emoción por la campaña de la comunidad Osornina en el cumpleaños de su hijo. Mira, para mí más que todo, como dije, genera emoción, agradecimiento a cada uno de los que participaron, porque como dije, Luis Apolo cumple sus 22 años, y a los 23 a lo mejor ya no va a poder estar acá a que lo acompañen, así que para mí, muy emocionante de estar con ustedes, con toda la gente que él quería, con su plaza favorita. Alrededor de las 19 horas concluyó el festejo, ya que era el momento que don Luis Apolo se fuera a descansar, debido a las delicadas condiciones de salud que ella presenta, esperando que la historia de este callejero pueda repetirse en tantos otros perros que vagan por las ciudades.